Hola a todos, nos encanta tenerlos hoy compartiendo un nuevo podcast sobre la integración de las tecnologías de la información y comunicación TIC en el ámbito educativo. Empecemos con la historia de la profesora Juana, una docente que trabaja en una zona minera donde muchos niños deseaban aprender, pero se sentían desmotivados y distraídos en clase. Ella al principio tenía dificultades con las TIC. Juana, ¿nos puedes contar tu experiencia? ¡Claro! Gracias por invitarme. Al principio admito que me sentía abrumada por todas las herramientas tecnológicas disponibles. No sabía por dónde empezar. ¿Y cómo lograste implementar las TIC en tu enseñanza? Decidí inscribirme en un curso en línea sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en educación. Esta experiencia me ayudó enormemente a comprender cómo aplicar estas herramientas de manera efectiva en el aula. Eso suena genial. ¿Y cuáles fueron algunas de las ventajas que notaste al implementar las TIC? Implementar las tecnologías de la información y la comunicación TIC en el aula trajo consigo varias ventajas notables. Algunas de las más destacadas fueron la interactividad mejorada, puesto que las TIC permiten crear experiencias educativas y participativas para los estudiantes. Se pueden utilizar herramientas como simulaciones, juegos interactivos y recursos y recursos multimedia para mantener su interés y motivación. Gracias a las TIC, tuve acceso a varias y amplia gamas de recursos educativos en línea, como videos, presentaciones interactivas, libros electrónicos y sitio web educativo. Esto enriqueció significativamente el contenido de mis clases. Se promueve la colaboración entre los estudiantes a través de herramientas como plataforma de aprendizaje en línea, foros de discusión y herramientas de trabajo colaborativo. Los estudiantes pueden trabajar juntos en proyectos y actividades incluso a distancia. Sí, yo también he notado lo mismo. Con las TIC pude adoptar mejor el contenido, los métodos de enseñanza, según las necesidades individuales de los estudiantes. Las plataformas de aprendizaje en línea permitieron ofrecer materiales personalizados y realizar un seguimiento más detallado del progreso de cada uno de los estudiantes. Me di cuenta también que cuando integré las TIC en el aula, los estudiantes tuvieron la oportunidad de desarrollar y mejorar sus habilidades digitales, algo que fue fundamental en la sociedad en la que vivimos, es fundamental en la sociedad actual. Es cierto, la personalización es clave. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Yo implementé aplicaciones sencillas para crear presentaciones interactivas y cuestionarios en línea, ya que esto puede tener un impacto significativo en la participación y el compromiso de los estudiantes en el aula. Como por ejemplo, al utilizar aplicaciones para crear presentaciones interactivas, los estudiantes pueden participar activamente durante la clase. Pueden responder preguntas en tiempo real, participar en encuestas y actividades interactivas, lo que convierte las lecciones en experiencias más dinámicas y atractivas. El uso de aplicaciones para crear cuestionarios en línea, también fomenta el aprendizaje activo, los estudiantes compiten entre sí de manera amigable, lo que les motiva a prestar atención y a participar activamente para mejorar su rendimiento. Las aplicaciones dan retroalimentación instantánea a los estudiantes sobre sus respuestas, y eso les ayuda a comprender rápidamente qué conceptos dominan y en qué áreas necesitan más práctica, lo que facilita la personalización del aprendizaje. Fantástico. Parece que las TIC realmente han transformado sus métodos de enseñanza. ¿Alguna lección importante que hayan aprendido durante este proceso? Por eso creo que la clave está en no tener miedo. Afrontar las situaciones que se van presentando en el contexto educativo es importantísimo, y considerarlas podría mejorar la calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Experimentar todas esas situaciones fueron muy productivas para mí, porque pude aprender muchísimo de ese sistema que fue evolucionando en mi vida, apartando los miedos que tuve y las dificultades que me llevaron. Pero hoy en día puedo concluir que las TIC evolucionan constantemente, y es importante como docente mantenernos actualizados. Totalmente de acuerdo. Además, es esencial asegurarse de que las herramientas tecnológicas están al servicio del aprendizaje, no al revés. Muy bien dicho. Gracias a todos por compartir sus experiencias y consejos sobre la integración de las TIC en la enseñanza. Pudimos concluir que las tecnologías han permeado de manera positiva los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los docentes han evolucionado en la práctica pedagógica, lo que ha permitido dinamismo e interacción permanente con alumnos y la comunidad. Espero que nuestros oyentes encuentren útiles estos consejos.